¿Quieres ser más feliz en tu vida? ¿Que te vaya mejor en el trabajo, en tus relaciones personales, en el amor? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Y lo mejor es que todo está basado en la ciencia. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria App, Spotify, Apple Podcasts, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. ¡Qué hubo les! Somos el bueno, la mala y el feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. ¡Geló, geló, pollitos! Les hablo Pausazo y soy la mala que le hacía falta a este show. Está maravilloso y ahora nos puedes escuchar en el podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Uro Show! A ver, la pregunta de Jueves de Retrojueves es ¿Qué momento en tu vida te gustaría volver a vivir? ¡Ay, los ochentas! ¡Qué rico! ¿Y por qué? Para mí entre el ochenta y el ochenta y seis ¿Cómo agarraban nalgas, gavachas, afroamericanas, morenas, prisas, parras? Estamos hablando de momento, no una era, güey. No manches. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Una, uno! ¡Un momento de tu vida! No sean poquiteros, yo tuve muchos momentos. ¡Ay, este! ¡Sorry! ¡Chavos! ¡Jueves de Retrojueves! ¿Qué momento en tu vida te gustaría volver a vivir? ¿Y por qué? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué onda? ¡Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero! A ver, tenemos a Edwin con nosotros. ¡Hola, Edwin! ¡Qué peteado! Edwin Cass. ¡Buenos tardes! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Buenas noches! ¡Ya acabó, güey! ¡Se acabó el día! ¡Está aquí chambeando! ¡Órale! Oye, Edwin, ¿qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir y por qué, mi hermano? No, pues el momento más chungo fue el 2013 a diciembre. Diciembre 20 de 2013. ¿Qué pasó? Fue cuando conocí a mi esposa. Bueno, fuimos juntos y hasta el momento pues ya seguimos juntos y nos casamos y con hijos. ¿Y no te arrepientas? ¡Aprendan! ¿Ven qué poquito es el amor? Ojalá fuera así. No, la neta, no dirá. El 2013 yo lo empecé bien mal. En mediados yo andabas pues ya haciendo coca y pastilla y todo y conocí a mi esposa y me cambió. ¡Ah, sí! ¡No me echa! ¡Se andaba mal! Por otra droga más fuerte. ¿Andabas perdido, Edwin? Demasiado. Y pues, a la conocí en Michoacán en un viaje que hice para unos 15 años. Ayer la conocí en Hawái, Michoacán. ¿Y fue amor a primera vista? Pues, resulta que era prima de mis primos. Ok. Y así la conocí y pues, y pues, me echó un viaje para allá, pues, para una quinceñera, la conocí y ya, de ahí ya. Ah, ¿se entonces mochó esa misma noche que la conociste, verdad? Ay, claro que no. ¡No! ¡Oh, papá, ya sabes! ¿Y a qué te dije? ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! ¡Vale, Iván! Pero ahí está la teoría. Entonces, si tuvo, si, si vio estrellas de amor y se casó con ella... Andaba empastillado, es lo que pasa. ¡No! A ver, ¿qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? Y porque hay momentos que nos marcan, hay momentos inolvidables, momentos que no vuelven. Y tú dices, ahí, ahí me hubiera quedado, quedarme anclado un poquito más, aunque sea. ¡Ay, qué bonito! Por lo menos, digo, para, no sé, vivir un poquito más la experiencia, a lo mejor fue muy bonito. Por ejemplo, tú, Pau. Sí. ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? Mira, me acuerdo que, bueno, yo quería regresar a Disney, de verdad. A mí me gusta mucho porque me trae muchos recuerdos de lo que viví con mi mamá en los momentos complicados de su enfermedad. Entonces, para mí Disney es así, ¡guau! Y fui a París, y en el momento que... ¡Fui a París! Business class. Oye, no, pero estaba en París y estaba en Disney. Y en el momento que fue la noche, empezaron los fuegos artificiales. Sí, sí, sí. Fue tanta mi emoción que hasta, o sea, lloré de la felicidad. Fue como de, ¡guau! ¡Guau! No. ¡Guau! Dije, ¡qué padre! Y fue algo espectacular. Fue una sensación única. Y me gustaría regresar a ese momento. ¿En París hay Disney? Sí. Disney en París. Sí, está increíble. ¿En todas partes hay Disney? No, no, en todas partes, pero... Me dijiste que en Japón. Me dijiste que en China. ¿Qué en París? Sí. ¿En Guatemala hay? No. ¿En El Salvador hay? No hay. No. ¿No? No. Debería de haber. Busquéle, busquéle. En El Salvador sí hay. Y luego anda Mickey y Salvatore. A la bienvenida tú, hipote. Bájale pa' la foto. El Mickey Mouse. Tenemos a Juan. ¡Hola, Juanito! Hola, buenos días. Buenos días. Juanito, ¿qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir y por qué, Juanito? Primero, déjale digo al feo que arriba la chiva. ¡Arriba la chiva, loco! ¿De dónde? ¿Arriba de dónde, papi? Arriba la chiva. No, no es cierto. ¡Arriba la América! A ver, Juanito, ¿qué momento? Ay, Juanito. Ok, a él me gustaría volver a cuando yo tenía ocho años. Ocho años. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué momento? A ver. Mi jefa me puso una pela, pero eso es que hasta soy peletón, me dejó hasta morado. ¿Por qué, güey? Y ni siquiera me explicó el por qué. ¿En serio? Ay, no, man. Antina, te has de haber portado. ¿Y para qué quieres volver a vivir ese? ¿Para preguntarle por qué, mamá? Para eso, para preguntarle por qué me pegó. Lo pegó, la duda. Oye, Juanito, ¿pero cómo fue la pela que te dio, güey? ¿Con qué te pegó? ¿Qué te hizo? Oye, estábamos. Mi papá cuidaba una casa de un americano que se llamaba Peter, en paz y descanse, señor. Peter. Estábamos allá él y yo, y que ahí, haciendo un poquito el jardín, porque el señor se vio de vacaciones. Entra mi jefa y me empieza a agarrar chistos, y luego de ahí mi jefe le dice que por qué me pega, y luego le dice que porque los ando poniendo mal, que me ha robado quién sabe qué, y nunca supo ni qué me robé. Del Peter. ¿Qué te digo sin saber? Guajazo, me he hecho. ¿Pero te robaste algo? No, nunca he robado nada. Ala. A lo mejor se perdió algo por ahí. Ahorita te voy a traer la cartera del señor Peter. Oye, pero las friegas que nos ponían... Pelas le llaman pelas. Sí, pelas. ¿A cinturonazos te agarraban? No, el lomo pelado con manguera. Ay, con manguera. Con manguera me pegaron a mí. De esas que te pegaran tanto y hasta te quedabas dormido y calientito dormías, así. Ay, no. Qué feo, güey. Ay, no. No me recuerdes. Sí, es más, ya estabas dormido, todavía sollozabas. Ay, no, qué feo. ¿Qué? ¿No te tocaron de esas? O sea, sí me dieron. Sí, pero yo era una niña bien portada. El lomo la llevaban a Disneylandia en Paris. ¿En Paris? ¿Tú crees que le van a pegar a Paula? Esto de Disneylandia fue ya grande, no fue cuando era niña. Le pegaban con una plumita así de grande. Yo era bien portada. Mi mamá nada más me veía así de... Y yo, tengo miedo. Y ya me portaba bien. ¿Pero nunca te pegó? Me dieron como tres veces, nada más. ¿Con cinto, con chancla o con qué? Una que me dio una nalgada. ¿Una nalgada? No, pero agarró y me dio. Y como que me cerró el puño para pegar a mi mamá. Y yo puse las pumpis bien duras. Y me pegó mal y me pegó con la muñeca. Se le saltó la vena a mi mamá. ¡No, te vuelvo a pegar! Y se enojó conmigo. Mi mamá me dio una nalgada así, se le quebró la muñeca. ¿Es en serio? No tengo nalgada, tengo puro hueso. Eso. No, le pegaron al feo y le dijeron... Se rompió la muñeca, ¿cuál? Y dijo el feo, y yo. Yo. Esta muñeca. Ahorita regresamos enseguida con tus llamadas. ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? 1-855-370-3100 Jueves de Retrojueves. ¿Qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? 1-855-370-3100 Mira, tenemos a Tony con nosotros. Bienvenido, Tony. ¿Qué peteo? Antua. Muchachos, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Tony, ¿recuerdas específicamente algún momento de tu vida que te gustaría regresar? Claro que sí, claro que sí. Mira, el 24 de febrero, como buen compatriota, el 24 de febrero, Día de la Bandera, del año 97. ¡Órale! Pero, ¿por qué el día de la bandera? ¿Y por qué ese día? Porque ese día nació mi hijo, mi primer hijo. ¡Ay, qué bonito! Es el hijo de la bandera. Oye, Tony, si te escuchan tus demás hijos se van a sentir. ¿Por qué en específico el de ese hijo? Cada uno tiene su momento especial y pues es que él es el primero, o sea... El primogénito. El primogénito de cualquier hombre. ¿Y cómo le pusiste el nombre, Ávaro Patrio? No. ¿Qué pasó? ¡Eh, tú, Ávaro! ¡Ávaro! Oye, Tony, ¿nació bien tu hijo, todo chido, o fue un momento muy especial? ¿Por qué ese momento en específico? Porque es que, imagínate, ver el nacimiento de tu hijo es algo, es algo, no, que yo quisiera volver a vivir. O sea, ¿tú lo viste literal? ¿Lo viste o nada más te entregaron al bebé? No, no, sí lo vi nacer. ¡Uy, eso es súper intenso! ¿Por qué? No sé, siento que es... O sea, hay hombres que se desmayan de ver. Imagínense a la mujer del dolor. Pero como padre, son momentos imperdibles. ¿Tú estuviste en los partos? ¡Claro que sí! ¿Sí? Es más, fíjate. ¿Eres el doctor tú o qué? ¿Perdón? ¿Eres el doctor tú o qué? En ese entonces yo trabajaba con mi hermano. Sí. Y eso me decía mi hermano. Yo le llamé, le digo, güey. ¡Eh, van a ser mi hijo! ¡Van a ser mi hijo! ¿Y qué? Le digo, no voy a trabajar. Un poco así. Sí. ¿Tú eres el doctor o qué? Y yo, no, soy el papá. ¡Hello! O sea, güey. Y no, no, me valió. Hoy yo estuve en el parto de mis tres hijos. ¿A poco es un momento bien bonito, loco? Sí, como no. Es más... ¿Y por qué mi papá salió corriendo cuando nací yo? ¡Ah! ¡Ah! Dijo. Allá va, allá va Don Toño. ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Creen que era el hígado. Esto no es mío. Y el bebé, en vez de llorar, nomás le decía... ¡Ah! T-Rex. T-Rex. Ahora tenemos a Estelita. Hola, Estela, ¿qué ha metido? Bienvenida aquí al programa. Hola, muy buenos días. Soy Martínez. ¡Salud! Estela, ¿qué momento de tu vida te gustaría volver a vivir? Un momento, nada más. A mí en el 78. ¿Qué pasó en el 78? Ay, mi mamá cuando me dejaba ir a la atarriada en el pueblo, me decía, primero vas a la misa y después de misa te puedes ir a la atarriada. Solo me acercaba para ver quién estaba dando la misa, y yo le decía, mamá, tal padre dio la misa y me iba a la atarriada. ¡Ay! El padre Antonio, mamá, te manda saludos. Ya me voy. Exactamente, así era. Oye, ¿y por qué te gustaba Estela a bailar con las amiguitas? El novio, ¿qué te gustaba? Era cuando empezaba ya a noviar. Sí, pues ya noviaba. Y me gustaba porque era bailar y luego de regreso yo venía con un amigo y mi mamá me daba unas pelas, pero buenas. Está en la calentura. Nunca estaba a la hora que ella me decía de regreso. No, pues no, ¿para qué? Llegaba tarde. Ustedes decían a las 7 y estás a las 11. ¿Sí? Sí, querían que llegara temprano. No, hasta que terminaba la atardeada, hasta medianoche. ¿A las 12 terminaban o a qué hora terminaba la atardeada? A medianoche. ¿Qué edad tenías? Sí, ya terminaba hasta medianoche y era la hora que yo regresaba para la tarde. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? Ah, tenía 12 años. ¿Eh? ¿12 años y qué hacían en la atardeada? ¿Eh? ¿Quién la supervisaba? Ella me dejaba ir con mis tías. Ok, pero no había nada de alcohol, ¿sí? No. Pero había vatos, dice. ¿Sí? Es como de que no, bailar con los amigos, con los noviositos. Era yo empezaba a mirar los chamaquitos, los amigos de la escuela. ¿Pajuelón? Desde niña pa' ajuelón a la estrella. Medialépera. ¡Sueltona! No, ella bailaba. Sí. Estelita, ¿qué grupo era el que te gustaba bailar? ¿Qué estaba de moda en aquel entonces? En aquel entonces era el grupo ajeno de ahí del pueblo. Ajeno. Grupo ajeno. ¿De Cotija, Michoacán o de dónde? De Cotija, Michoacán. De Cotija, Michoacán. Encontré rolas del grupo ajeno. A ver, a ver. Oye, oye. O sea, bailaba de cartón de cerveza, ¿eh? La Estelita. La Cotija. La Cotija. Oye, este. Ahora yo me sé otro que es similar, pero es el de la bola de boliche. ¿Cómo es ese? Es como de cartoncito, pero... Ajá. Ay, ¿entendí? ¡Qué raro! ¡Cállale! Con el pelón, ¿verdad? Pero de bolita de boliche. ¡Qué asco! Estás escuchando el trío más divertido de la internet. O sea, nosotros. El bueno, la mala y el feo pura show en podcast. Hola amigos, les saluda Raúl de Molina. Y Lili Estefan y tenemos un chisme. ¿Qué chisme? Tenemos podcast. Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo. Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euphoria y busca el podcast del gorro y la placa con episodios de lunes a viernes. Esta temporada dos mil veinticuatro del bueno, la mala y el feo. Es la más mala. Vamos a regresar con Otientra y... Atención, las casas están cambiando. Sí. Les voy a platicar enseguidita sobre una casa que se construye en veinticuatro horas. ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Cuánto cuesta? Todos los detalles enseguida. Oigan, de repente tienen a alguien que les dice, ay, te tengo envidia de la buena. ¿Sí les han dicho eso? Sí, puro pedo. ¿Existe eso entre amigos? ¿Es una verdad? Ahorita les voy a contar lo que un especialista dice, si está bien o mal. Cajeros automáticos dando dinero de más así. ¿Dónde? No sabes ni cómo agarrarlo, ahorita te cuento. ¿Qué? Y ahora, el bueno, la mala y el feo te introducen las noticias más completas y confiables de toda la radio. Novi Entrar. Novi Entrar. ¿Te gustaría tener una casa en veinticuatro horas? O sea, construida así de volada, de la noche a la mañana. Me urge. Barata. ¿Qué más? Pues señoras y señores, no, y bonita y todo el rollo. ¿Cuánta gente van a usar? Es de volada, feo. ¿Neta? Es de volada. Adiós. Las casas que se fabrican rápidamente, de montaje rápido, de entrega rápida, se han vuelto tendencia desde el 2019 a la fecha. ¿Por qué? Sí. Por la pandemia. Muchas personas que a lo mejor decían, ya puedo trabajar desde casa, pero sería padre tener mi casa, no sé, en las montañas. Tener mi casa a la orilla de una playa. Ay, sí, sí. Llevármela a donde yo quisiera. ¿Qué? Pues hoy se está haciendo cada día más posible, porque han saltado al mercado compañías que se dedican a esto. No sé si ustedes han visto de repente, por ahí en redes sociales, casas en Amazon que se venden, que supuestamente llegan y te las entregan y todo el rollo. Sí, están súper padres. En una cajota. 18 mil, 35 mil, pa, 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 te la arman y ya. En Amazon, la casa dice que cuesta 25 mil dólares aproximadamente. Sí. Esa no es la casa que yo les estoy hablando, ¿no? Esta casa que les estoy platicando, señoras y señores, es una casa de construcción y diseño de unos argentinos. ¡Argentina! La marca UGA. UGA. Se llama UGA, que significa bienestar. Viene de un término. Sí. Y resulta de que esta casa, muchachos, es una casa que se construye rápido, el montaje es de volada, se entrega en caliente también, es sostenible con el medio ambiente y sobre todo el precio es increíble, 22 mil dólares les puede costar esta casa. ¡Ay, ya, ya! La puedes... ¡Ah, también! La armas en tres patadas, 22 mil bolas, ya tienes... Fíjate, ¿qué te llevas con esta casa? Bueno, pues vas a tener, fíjate, vas a tener una superficie de 45 metros cuadrados, dos pisos, de dos pisos la casa, vas a tener dos dormitorios, baño, cocina y también tu sala de estar. ¡Guau! ¿Qué más necesita el hombre para ser feliz? ¿Qué más necesita un ser humano? No, nada más, o sea... Dos pisos, casita y todo, y la vieja y la mujer, la nalga y todo. Bien a gusto, 22 mil dólares es lo que costaría esta casa. Está impresa en tercera dimensión, pero obviamente el material no es plástico. Sí. Es una especie como de cemento feo, o sea, y está fuerte. Comprimido, con cartón y todo. Correcto. Lo mejor de todo, está disponible ya a la compra aquí en los Estados Unidos. Ah, qué bueno. O sea, pero de que la ordenas y en 24 horas ya la tienes. Ya la tienes, armada y todo, Pau. ¡Guau, qué pedo! La pueden montar, desmontar, trasladar a donde tú la quieras, si tienes un terrenito, te la quieres llevar a la playa, te la quieres llevar a la montaña y todo el rollo. Además, lo mejor de todo que para las damas, porque son las que se fijan un poquito más en esto, pueden escoger el color de la casa, de las paredes, desde el interior y todo el rollo. Imagínate eso. Mañana yo aquí afuera, así, con mi casa. ¿Dónde la pondrías? Pum, instalada. ¿Dónde la pondrías, Pau? Ahorita donde sea, para tener una casa. Ah, ves que estás homeless ahorita. El techo del edificio estaría bien. ¿Abajo de qué puente duermes? Para llevarte comida. De nuevo, les paso la dirección para que sí me lleven. Sí. Lleve, 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 lleve. Pase, pase, pase. Pues sí, claro. Llevele comida. Oye, Feo, a ti te voy a recomendar que te metas en una de estas casas de las Uga. Uga. ¿Va a ser la Uga Argentina? No, no, va a ser una Uga de esas de Uga, Chaca, Uga. Uga, Chaca, Uga. O sea, que, que bueno, güey, un típico hepatito. Usan a mí, es un chisto. De repente les ha pasado que están así con su familia, con su mejor amiga, con alguien cercano. Ay, sí, con mi mejor amiga. Te pasa algo bueno y te dice, ay, me da envidia de la buena. Si la mismo es, esas son buenas cosas. Es buena envidia esta. No creo, no creo, la envidia es envidia. No, qué bien. Sí lo han dicho, eh. De que de repente te está yendo bien, todo está fluyendo, todo está increíble. Ay, qué envidia de la buena, amiga. Qué padre, amiga. ¿Sí? Sí. ¿Han sentido ustedes envidia de la buena? Me lo han dicho, me lo han comentado. Pero tú nunca lo has sentido. Que tú digas, ay, me da envidia. Yo lo he dicho también, fíjate. Envidia de la buena. Sí, sí, sí. ¿Qué ha dado envidia? Cuando alguien le va muy bien o de repente que alguien tiene algo que dice, oye, mira, me compré esto. No lo digo muy recurrente, pero sí, así. Bueno, envidia de la buena, eh. Pues, ¿qué crees? O un viaje y todo eso. Que la envidia de la buena es igual que la envidia de la mala. No, claro. La envidia es envidia, punto. Se finí, se acabó. Los conceptos están confundidos. Eso no pasa. ¿Y cómo saber que te están tirando envidia de la buena? Porque una cosa es que te digan, te admiro, me encanta ver que te está yendo bien. Y lo vas como un ejemplo a seguir. Y otra cosa es que veas a la persona y le tengas envidia, coraje, por algo que está logrando. Pero es envidia de la buena. No existe envidia de la buena. No, hombre, puro, puro. Envidia es una mala palabra. Es algo donde sientes recelo, este, incluso pones juicios. O sea, es algo feo. ¿Qué tienes que hacer para evitar esto? Comentarios de sarcasmo que de repente te digan, no, pero es que esta persona, como él sí le va bien, ¿no? Que entre chiste y broma te puedes dar cuenta que sucede. Ah, sí. Hay que intentar escuchar a la intuición. Y esta especialista, Andrea Ortiz, dice que si tú conoces a una persona que todo el tiempo te está diciendo que te tiene envidia de la buena, envidia de la buena, envidia de la buena, y es tu amiga, familiar, hermano, lo que sea, te empieces a alejar poco a poco. Un protector de brujería. Porque eso, hashtag, no existe. Es malo. No existe. Es cierto. Sí, a mí no me gusta que me digan, te tengo envidia de la buena, no. Nah, puro pedo. Eso es malo. ¿Tú has sentido feo envidia de la buena? No. ¿De la mala? ¿Has sentido? No, yo siento admiración. Yo sí. ¿De quién? Don Tela. De las otras estaciones de radio, sí tienen buenos locutores, ¿no? Ah, don Tela, no diré. Envidia de la buena. De los ratings. Ojalá y tuviéramos esta genia preparada, no como a ustedes. Ya quisiera, don Tela. Envidia de la buena. Malta, cajera. Malta, cajero automático se soltó dando dinero de más. No. No. Nomás hacía. ¿Tú ibas al banco de la sigla CVE Bank? CVE Bank. CVE Bank. Nunca lo he escuchado. Bueno, es CVE Bank. Supuestamente es un banco, ya es que en Estados Unidos hay bancos de todos. Sí. Es un banco de Etiopía. Ok. Y de repente ibas. Pues por eso nunca lo hemos oído, idiota. Y ibas, le metían la tarjeta y dices, quiero mil dólares. Sí. Es decir, y te daba hasta 20 mil. ¿Pero cómo? Y la gente empezó a correr la voz. Y en aquel banco la están regando, el cajero automático está descompuesto. Entonces empezó a hacer la gente en línea para ir a... Y todos salían con su ponchecito de feria de más. Aunque no tuvieras en tu méndiga cuenta. El cajero automático te daba de más, güey. ¿En serio? Le aumentaba hasta dos ceros en veces. No. No es cierto, es muchísimo. Hasta 40 millones de dólares dio el cajero automático por error técnico. Ay, ¿a poco tiene tanto dinero un cajero? Se está pegado al banco. O sea, ahí sí se la acaba la feria y le echan otro guato. Sí, pero ¿cuál? Y te empezó a dar mucho. ¿Qué decía la gente? Oye, ¿cómo están sacando el dinero de aquí? ¡Vénganse! ¡Vénganse! Y así alinean la raza. ¡Vénganse! La raza. ¿Quién va a avisar? No. No, no, no. A toda su familia. A tu familia, no seas baboso. Sí. Así, un grito así, se viene toda la raza de volada. Hasta que se le ocurrió a un baboso de una universidad. Sí. Es decir, empezó a mandar correos, no sean gachos, ese dinero no es de ustedes, regrésenlo. Porque varios familiares de él empezaron a agarrar un guato. Sí. Y no, regrésenlo, regrésenlo. Varia gente se accedió y dijo, ay, vamos a hacerlo correcto. Babosos, ese es un error divino. Esas oportunidades no regresan en tu perra vida. Pero no, no es prudio. Aprovechalas. Aprovechalas. Porque si no, un día te vas a arrepentir cuando digan, aquel güey es rico, abrió un negocio por el cajero automático que le dio dinero de más. Y además el error no es tuyo. Sí. El error es técnico del cajero automático, que no tiene nada que ver contigo. Pero ese dinero no es tuyo. Si el cajero automático te lo está regalando, ¿por qué no? Por el amor de Dios, se entiende, muchacha. Sí. Amiga, date cuenta. Es bueno para la gente porque así no despiden tanta cajera allá dentro del banco y meten más y se deshacen de los médicos. Pero feo, pero date cuenta que tarde o temprano, o sea, se van a dar cuenta con tu tarjeta. Eso se puede perseguir, se puede traquear. ¿A mí qué me importa si yo no le pedía el cajero automático aunque me diera tanto? Se me da el aire del coraje, de la estupidez de esta gente que fue a regresar el dinero. ¿Por qué un baboso les dijo en la universidad? Empezó a mandar correos ahí, en las redes sociales. Los que están agarrando del banco ese CDE, por favor, regrésenlo. No sé si ustedes qué te importa. Salió mal todo el proceso esto. ¿Por qué, feo? Golpearon a Juanito, salió bien madreado. ¿Quién es Juanito? Sí. El baboso que empezó a mandar correos. No sé, regrésen el dinero, un baboso. No. Ay, ¿quién fuera de eso si yo hubiera agarrado tanta feria en ese banco? No lo dudo. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Hasta aquí se acabó el episodio del Bueno, la Mala y el Feo en podcast. En podcast. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¿Neta? Pero las risas y diversión, pues no paran. Así es que sigue escuchando más episodios del podcast del Bueno, la Mala y el Feo. ¡Hurro Show!